¡Hola niños! Bienvenidos otra vez a DCTC en Español. Este día vamos a estar teniendo mucha diversión con mucha plastilina y muchos juguetes. Quédense a ver. Y lo primero que vamos a hacer es abrir esta canasta llena de sorpresas. Y esto se llama diversión con números. Así que, ¿listos? Las cosas que vemos son plastilina y también unos sellos para poner números. ¿Y qué es esto? Ok, creo que es un mapa de plastilina. ¡Oh! ¡Está muy bonito! Y bueno, estaba viendo todas las cosas y los números, las estampitas de número tienen que ir de 0 a 9. Pero adivinen qué. No tenemos un número 8 porque tenemos dos números 6 repetidos. ¡Oh, oh! Ahora echemosle un vistazo al mapa que venía con nuestro juego. Esto está hecho para que nos enseñe a contar. Por ejemplo, acá tenemos 3 galletas. 1, 2 y 3. Así que, tenemos que poner el número 3 en ese espacio. 3 galletas más 2 flores. Vamos a sumarlo todo y ver cuánto nos da. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora, tomando plastilina rosa, podemos empezar a trabajar. Lo haremos tomando 3 bolitas de plastilina rosa. 1, 2 y 3. Así como nuestras 3 galletas. 1, 2, 3. Y ahora, simplemente tomamos nuestro sello del número 3 para presionarlo. Y aquí tenemos nuestro número 3. Ahora lo vamos a poner acá junto con nuestras 3 galletas y nuestras 3 bolitas de plastilina. Siguiente, vamos a tomar otras 2 bolitas de plastilina rosa y las vamos a poner encima de las flores. 1, 2. Y vamos a utilizar nuestro sello del número 2 para hacer nuestro número 2. Y aquí tenemos ya terminado nuestro número 2. 1, 2, 2. Y siguiente, vamos a hacer 5 bolitas más para poner encima de las manzanas. 1, 2, 3, 4, 5. Y así es como se mira el número 5. 1, 2, 3. 1, 2. 3 bolitas rosa más 2 bolitas rosa son iguales a 1, 2, 3, 4, 5. Acá está el número 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 bolitas más 2 bolitas es igual a 5 bolitas. ¿Qué les parece si utilizamos unos juguetes para que nos ayuden a contar? Él es Joey y a Joey le encanta andar en patineta. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está nuestro sello número 1. Y así es como se ve un número 1. 1, 2, 3, 4, 5. Un poni y un jugador de fútbol. 1 más 1 es igual a 2. Así que vamos a hacer el número 2. Acá está el número 2. 2. Acá tenemos 3 juguetes. Un Shopkins, un carrito y un pirata. 1, 2, 3, 3 juguetes. Vamos a hacer el número 3. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5. Uno y 2 y 3. 3, 3, 3, 3, 4, 5. Ahora tenemos 4 juguetes. Un helicóptero, un poni, una hada y un Shopkins. 1, 2, 3, 4. Así es como se hace un número 4. 1, 2, 3, 4, 4. Ahora vamos a jugar con estos huevos. Escúchenlos, puse algunas sorpresas en ellos. Y lo que vamos a hacer es poner un número afuera correspondiendo a los juguetes que hayan adentro. Dentro de este huevo hay un solo juguete. Cubrimos el huevo con plastilina naranja y le ponemos un verde número 1. Porque adentro de este huevo solo tenemos un juguete. Acá tenemos nuestro siguiente huevo. Este tiene dos sorpresas adentro. Así que vamos a cubrirlo con plastilina y le pondremos un número 2 encima. Y acá tenemos nuestro segundo huevo con un número 2 en él. Nuestro tercer huevo tiene tres juguetes adentro. Ahora vamos a ponerle un número 3. Y acá tenemos nuestro cuarto huevo. ¿Quién me puede decir cuántas sorpresas hay adentro? ¡Exacto! Tenemos cuatro sorpresas. Y ahora nuestro último huevo. ¿Quién quiere adivinar cuántas sorpresas hay acá adentro? Tenemos cinco. Y acá está nuestro número 5 en amarillo para nuestro último huevo sorpresa de hoy. Bueno niños y esto fue todo por nuestro video para aprender a contar de hoy. Si les gustaría saber qué hay dentro de los huevos que decoramos me lo pueden hacer saber dando clic en el botón me gusta. Y ahora que estuvimos hablando de números me encantarían que me dejaran comentarios diciéndome qué edad tienen. Si les gusta ver videos como este pueden ver más en nuestro canal. No olviden suscribirse. Esto fue DCTC en español. Gracias por ver. Hasta luego.